¡Bravo! Gracias, chiquillos. ¡Brazo! Gracias, gracias. Bienvenidos al SpamBird. Bueno, náusea, diarrea, vómito, deshidratación, temblor, dolor en los huesos. ¡Ah, el borracho! Dolor de cabeza muy fuerte. Este es un virus muy potente que puede matar a la población. Uno de los nuevos virus que ha surgido. Bueno, un virus no nuevo, que ya a tiempos está. ¿Cómo se llama? Estoy hablando de la terrible goma que posiblemente la esté pasando a usted en este momento. ¡Ay, cómo levantan la mano! ¡Qué lindo, orgulloso! ¡Presente, profe! ¡Presente, profe! Ahí estaba yo, chupando las carnitas de viadela. Entonces, o lo va a pasar mañana. Estoy hablando de la goma. Estoy hablando de la resaca. Estoy hablando de la cruda. Estoy hablando de... ¿Qué más? La gotera, le decimos aquí. Así le decimos. Estoy hablando de... El gomón. Así le llamamos nosotros, ¿va? El terrible gomón. La fiesta. Hay cinco tipos. Ah, y la cruda también. La fiestecita de anoche. La fiestecita de anoche también. El malestar. Pero lo más fino, lo más fino que dicen like por los lados así y más. Así que dice, ando con un malestar estomacado. Ahora bien, hay cinco diferentes tipos de gomas que yo lo voy a catalogar de esta forma. Vamos, con la goma número... ¿Qué pasó, Kike? Ahí está. ¡Goma número! Ahí está. Ahí está. Muy bien. Es que anda de goma. El de audio anda de goma. Entonces hay que entenderlo, ¿verdad? Goma número uno. Este es el tipo de goma que yo le llamo estilo Renato Álvarez. O sea, frente a frente. ¿Y por qué le preguntarán ustedes? Porque este es de esas gomas, pero secas, áridas, como de verano. ¿Y por qué le digo frente a frente, Renato? Porque es de esas gomas que usted se parece como al político cuando está en frente a frente y lo tienen acorralado diciéndole, ah, ¿dónde está el dinero? Y él comienza a tomar aquel montón de agua. ¡Y ha de tomar agua! ¡Y ha de tomar agua! Un día llegó un señor ahí, a frente a frente. Y yo no sé si andaba de goma o estaba nervioso porque se bebió como dos tambos de electropura. Ahí lo tenían acorralado. Entonces, esa es una de las gomas más terribles que usted puede padecer. Eso es feo, es. Una goma seca de esas, agua tras agua tras agua. Y es peligroso. De ahí proviene la... ¿La? Deshidratación. La cirrosis viejo, calmate. De ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, veamos con la goma número dos. Esta goma, esta goma, yo sé que muchos no lo entenderán porque son de esta época. Samuel me entenderá, el Macizo me entenderá, Alex me entenderá, Don Alex me entenderá. Muchos de los que estamos aquí en el set. Y los contemporáneos de aquí, de este power, de sus huesos, entenderán lo que estoy diciendo. Esta es la goma, mi casa. De esos cabezazos, mi casa. Ah, la pelota. Oígame. Imagínate, una goma de esas era como que a usted lo pusieran a cabecear cinco centros seguidos con una pelota, mi casa. Y usted le pegaba el chanflazo. Y, oígame, después la cabeza le quedaba pero como así. Como balí. El balí en la cabeza. Eso, le quedaba así como balí. O sea, esa es una de las gomas más horribles. La goma, mi casa. Como que sentir, o que le dieron un pelotazo con una a mi casa en la cabeza, era horrible. Usted mejor prefería, con una de esas, quitarse un bañazo o dejar que pasara el centro. Porque eso es horrible, de la goma. Vamos con la goma número tres. Este es la goma, la goma cuando ya el juramento hipocrático, usted como le quiera llamar, juramento a la bandera, lo que sea, es que usted se la puso demasiado, se le pasó la mano. Aquí es donde dice, no hombre, es que mezclé, hice submarino, había ron y le metí cerveza y luego le metí guaro y le metí cususa y había chicha y le metí de todo. De Coyol. Sí, o sea, hasta vino de Coyol, le terminó echando hasta gas. Y entonces, ahí usted se levanta con esa goma y dice, oígame, esa es la goma de cuando usted ya siente como que el señor se lo va a llevar. Ay, padre, ay, padre, te lo juro, señor. Señores, si este día tú me llevas, señor, llévame en tus brazos, padre. Es cierto, es horrible. ¿Y cuál es el juramento? El juramento en mano que usted hace, hipócrita. No vuelvo a beber. Ese, ese es el juramento, no vuelvo a beber. Hipócritos e hipócritas. Yo ya ese juramento lo he cumplido y me siento libre de pecado. ¿Qué horrible? Estar diciendo que uno no va a volver a beber. ¡Ay, no más! Ya el domingo o usted le está saliendo ese malestar, ya a usted ya le hicieron la PCR y le dicen, no, ya está libre usted. Le dije, ay, ya está tranquilo. Oígame, usted ya el viernes se le olvidó el juramento que usted le hizo a nuestro señor que ya se lo iba a llevar. ¡Vamos con la goma número cuatro! La goma, la goma del Alzheimer. Este, 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 la, sí, esta es la goma que usted le olvida todo. Usted no, usted... No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda absolutamente de nada, de nada, de nada. Y usted dice, siempre la picardía es, me voy a guardar 500 bolas, me las voy a meter en el bolsillo. Pero ni esa se encuentra en la goma. Y dice, pero si yo guardé 500 lempiras, dice, y se va al bolsillo y no los encuentra. Porque se le olvidó que se los chupó. De la terrible, de la terrible pedera que usted llevaba, se chupó el pisto. Usted no se acuerda a qué hora llegó, ni cómo llegó, ni quién lo trajo, ni con quién se besó. Ni con quién está acostado. Es más, sí, ni con eso. Ajá, imagínese, usted dice, pero amanecí con alguien. Puchicala, Roberto, qué buena noche pasamos. Es terrible. Esa es la goma del Alzheimer. Sí, estoy bien. Alzheimer. Alzheimer. Es que yo casi no manejo al alemán. Vamos con la goma número 5. Esta goma, esta goma es, muchos la hemos pasado, muchas la hemos vivido. ¿Quién no le ha agarrado las 4 de la mañana en la calle? Qué rico, ¿ah? Y usted dice, eh, vos ya viste, vos, son las 4, perro. ¿Y qué onda? Echamos la última, pues. Y usted llega a las 5 de la mañana a su casa. Bien, pero bien loco. Usted duerme las... ¿Qué? Las 5, las 6, las 7 y se levanta a las 8. Medio bolo goma, bien tuanis. Pero usted no sabe ni dónde está. Medio va recordando poco a poco. Ah, la casa. Ah, sí. Y comienza este sonido. Usted se comienza a reiniciar en ese momento. Y come. Come. Y le entra el churrito. Y le entra a los otros. Sí, hombre, ya, hombre. Sí, hombre. Esa mujer como se desnudó, hombre. Y es Kevin ahí, va para los velicos. Ay, no, no, hombre. Sí, hombre, es cierto. Uy, hombre, que loquera. Sí, hombre. Híjole. Híjole, el carro sí lo choqué. No, hombre. Qué pedera la de anoche. Pero, ay, ya me siento lleno. Me voy a ir a acostar otra vez. Me levanto como a las 12. Y vuelve a suceder. Y descanse en paz. ¿Ve qué bonito? ¿Cómo se reinicia? ¿Y cómo usted vuelve a apagar? Sí, el CPU. Formatea la máquina. Y de la goma se dicen tantas cosas. Hay mitos y leyendas de, no, ¿sabe qué? Pásese un limón en cruz por acá para que se le quite. Beba bastante agua. Póngase un pucho de periódicos con hielo y va a ver. Métase dos de aquellas. O métase una sopa de garrobo tierno. ¡Gaza! Con chile y va a ver que va a estar como nuevo. Y lo peor que podemos hacer los inútiles cuando no... Ah, bueno, hay una sopa de una marca que es buena. Que uno la hace, la famosa sopa de bolo. Ah, esa es buena. Pero los inútiles, ¿qué es lo que hacemos? Eh, nos toca hacer una de esas instantáneas, meterlas al micro y... Y con la mano toda tembloreca. Hay tantos mitos que dicen, ah, ah, pero escucha el bolo. Escucha el bolo, como es de cara dura, como es de cara de tubo. Y le dice, no, ¿sabe qué? Le dice, váyase, échese otro bombazo pa' que estabilice el cuerpo, compa. Y le va a quedar, pero máquina, tuani, va a andar. Es mentiras. Es una excusa barata y del diablo para seguir bebiendo. Ah, agarrar pata. Agarrar pata. Entonces quiere decir que, ay, se cayó carro del sexto piso. Y mire cómo quedó. No, ¿sabe qué? Pa' que le quite eso, llévelo al sexto piso otra vez. Tírelo y va a ver que ya se va a componer. No, hombre, qué excusa tan más barata, hombre. Por favor, guardemos la cordura, los que están en este momento. Yo sé que ahorita con este sermón que les acabo de dar, le dice, Wendy, mejor no, ya no me destapé en la otra. Yo sé que ahorita les acabo de declarar lo que les acabo de decir para que ustedes mañana no amanezcan con la... Porque dice, diosito, si borracho te ofendí. Con la cruda me sales debiendo. Sí, hombre. Entonces, esto fue El Estambar. Con su permiso, muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.